Me llamo Santiago Palacios, soy del Liceo Bicentenario Educacional Vallehermoso. Este colegio yo lo recomendaría ya que es muy cálido. Como la presentación del colegio generalmente lo muestra, es un colegio pequeño, pero que se puede convivir con todas las personas, con todos los profesores, para docentes. Se puede convivir muy bien, es donde siempre te van a recibir de una manera excelente. También la educación es muy práctica, como que te enseñan cada punto o te refuerzan en los puntos donde está más débil. ¡Gracias!